que se calle esa gente que está haciendo tanta bulla, ay que pereza, tanta bulla, tanta gritería, tanta lágrima pero ellos no se dan cuenta que son esas lágrimas, que es esa gritería, que es ese llanto, que es ese clamor el que está trayendo la gloria de Dios al lugar respecto al ayuno que Jesús se refería era precisamente que el ayuno que significa ¿te estás alejando de Dios? ¿te estás enfriando? ¿cuál es el ayuno de Jesús? escuchemos esta predicación vamos a leer en el libro de San Mateo capítulo 9 San Mateo capítulo 9 verso 14 y 15 entonces vinieron a él los discípulos los discípulos de Juan diciendo ¿por qué? eso leamos todos ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos? muchas veces y tus discípulos Jesús Jesús les dijo ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunará bueno hermanos vamos a vamos a orar y vamos a decirle al Señor en este día esta mañana en esta enseñanza que que podamos entender que fue lo que Jesús quiso decir cuando cuando le hicieron esta pregunta sobre el ayuno porque es importante que podamos tener claridad para que nos evitemos caer en la religiosidad a veces tenemos tendencia a caer en la religiosidad a caer en círculos viciosos de la repetición de la repetidera y el mismo Señor dijo y cuando ores no hagas vanas repeticiones entonces podríamos aplicarlo esta mañana y cuando ayunes no hagas no hagas vanos ayunos no hagas ayunos como con repetición hay gente que llega a ayunar y sale la carne por supuesto la humanidad tiene que salir cansada porque pues este cuerpo se cansa pero no salen ni siquiera descansados espiritualmente salen con más peso salen con más cargas salen quejándose yo si digo por experiencia esta mañana y quizás muchos conmigos que el verdadero ayuno libera transforma cambia trae bendición y trae resultados ¿cuánto lo creen esta mañana? levante sus manos y dígale Señor háblanos esta mañana bendito Dios y Padre Celestial Dios Todopoderoso te damos gracias Señor en esta mañana yo me coloco a tu unción gracias 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 yo dependo de tu gracia yo dependo de ti yo dependo de tu unción yo dependo de tu sabiduría yo solo soy un vaso de barro y un corazón de carne pero tú eres el que tienes la palabra envía la palabra envía la palabra envía la palabra Señor toma mi mente mi corazón mis pensamientos en el nombre de Jesús danos la sabiduría el entendimiento para poder entender y comprender Señor lo que tú nos quieres decir gloríficate 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 Señor gloríficate que nuestros oídos nuestro corazón que podamos ser receptivos a tu voz gracias Señor amén amén pueden sentarse hermanos bueno quiero decirles que que los años los años llegan o no los años llegan y comienzan como a pesar un poco ya y yo estaba pensando que las veces pasadas que tuve la oportunidad de estar con ustedes en ayuno de tres días los tiempos de Manojim y Mananaz y Manonelso y aún en el 2014 cuando vine a la convención yo tenía todavía muchas fuerzas muchas ahora de pronto ya ya no tengo las mismas fuerzas mucho deseo sí pero ya no hago lo que quiero sino lo que puedo y por eso yo quiero invitar a la gente joven que está aquí que de verdad no desperdicie su tiempo porque llegará el momento en que uno quisiera hacer muchas cosas pero y el Señor mismo dijo que hiciéramos las cosas según nuestras fuerzas pero me queda me queda un consuelo me queda una satisfacción muy grande de que le he podido dedicar al Señor todos estos años para la gloria de su nombre aleluya y cada vez y cada vez que yo escucho que alguien dice hermana escuché esa enseñanza y bueno los mensajes que pone la gente porque yo no pongo nada yo no tengo yo no tengo sino un un que un no yo no tengo un whatsapp para comunicarme yo no tengo canales yo nunca llego a un lugar coloquen mis enseñanzas hagan promoción nada es más aquí tengo una persona muy cerca testiga que a todo eso yo le he huido es más a veces en la iglesia localmente cuando mi esposo me dice predique le digo listo pero con una condición que hoy no haya redes sociales que me dejen estar como un poco más libre pero si me he dado cuenta que lo que Dios me ha dado ha llevado este mensaje a muchas partes y muchas veces mi esposo es testigo en los aeropuertos me encuentro personas que me dicen usted es un marino de Galvis si, si yo soy comienzan a llorar comienzan a decir Dios cambió mi vida hay unos hay una pareja de doctores en el Perú y él es especialista en cáncer y la esposa también ya estaba estudiando la especialización y ella comenzó a escuchar las enseñanzas y un día me escribió y yo comiencé pues a a a responderle a ayudarle en fin y alguna vez el matrimonio estaba a punto de desbaratarse entonces organizamos una cita vía Zoom esa pareja mi esposo y yo para ministrarles y aconsejarles orientarles y el resultado fue que ya esta mujer se bautizó en el nombre de Jesús alabanzas al Señor entonces estábamos también en España en una convención en la última convención que estuvimos creo hace un año cuando llegaron un grupo de españolas ahí en la convención en Madrid y la esposa del pastor me dijo vea estas mujeres son el resultado de la palabra de Dios a través de usted Dios liberó sus vidas y las transformó para la gloria de su nombre entonces ahora cuando a veces me veo quebrantada de salud a veces sin fuerzas me disculpa hermano no haber podido ir anoche al culto allá como estuve enseñando toda la mañana a las esposas de pastores en la tarde me sentí supremamente cansada y con mucho peso por este campamento entonces le dije a mi esposo no te puedo acompañar ay hermano yo año atrás no me perdía como decimos en Colombia ni la movida de un catre yo estaba en toda parte pero ahora ya estoy más limitada estoy limitada de mis ojos estoy limitada de una rodilla pero como le digo a la gente eso si vos todavía si queda para seguir hablando de Jesús es que lo único que vale la pena a mi me da tanto dolor cuando yo veo a la gente desperdiciando su tiempo en cosas que no vale la pena el día que el Señor venga aquí se va a quedar todo todo casas carros fincas estudio preparación lo único que nos vamos a llevar es lo que hayamos vivido y hecho por el Señor aquí en la tierra dele un aplauso a la gloria de Dios aleluya y claro ahora estamos hace un año largo estamos pastoreando una iglesia y hay mucho trabajo en la iglesia y con mi esposo pues nos hicimos un propósito de pastorear un tiempito no muy largo más pero eso sí nos propusimos si hemos de pastorear es para darlo todo porque para mi Dios es todo nada tampoco mi Dios merece los sobrados Él merece lo primero lo máximo lo más grande lo excelente entonces claro la iglesia localmente demanda mucho trabajo mucha necesidad estoy liderando intercesión a nivel local y el Señor me tiene ministrando casos de oración específico con parejas con mujeres entonces claro mi tiempo se va mucho dentro de la iglesia local y por eso pues ya no tengo muchas fuerzas para salir por fuera pero allí donde estamos trabajando Dios nos está bendiciendo de una manera especial pero eso sí hermanos si usted quiere ver que la obra prospere si usted quiere ver la bendición de Dios usted no corra tanto sino meta la oración ayuno y palabra y punto no le demos más vueltas eso era lo que hacían los discípulos oración ayuno y palabra y por allá una vez los griegos comenzaron a criticar a los judíos y le dijeron pero estos si están muy consagrados vea oración ayuno predicación maravillas señales prodigios pero se les olvidó que habían unas viudas y unos muérfanos que también hay que darles comidita cuando los discípulos estaban tan metidos en la dimensión del espíritu que ellos no querían otra cosa cayeron en cuenta porque de verdad cuando uno va entrando en la dimensión del espíritu la carne muere uno se va olvidando como tantas cosas terrenales cosa que hoy en día que lucha para vivir en el espíritu los medios las redes sociales las carreras tantas cosas que nos van como ahogando 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 y por eso hermanos a veces no vemos la gloria de Dios como tiene que ser pero yo en esta hora creo y siento en el nombre de Jesús que este tiempo de oración y ayuno nos va a dar un despertar espiritual de nuevo para volver a lo que tenemos que hacer ayúdanos Señor ayúdanos y claro cuando ellos cayeron en cuenta dijeron verdad estos griegos tienen razón bueno vamos a escoger siete hombres de buen testimonio de sabiduría llenos del espíritu para que ellos se encarguen de las mesas porque si habrá un equipo nosotros o sea los discípulos los apóstoles eran un equipo el equipo escogido por Dios nos ocuparemos de dos cosas que otros atiendan las viudas que otros atiendan las mesas que otros atiendan las demás cosas porque nosotros nos ocuparemos de la oración y la palabra por eso es que hermanos queremos ver avivamiento en este siglo XXI metámosle más oración a veces en las iglesias programas y programas y las directivas se le van tiempo en un programita en otro programita en otro programita en otro programita ustedes me disculparán hermanos ustedes me disculparán lo que voy a decir pero ustedes no saben el peso que yo tenía para este programa y entonces estamos tratando a veces como de como de rellenitos como para tener la gente contenta como para que se diga vea que movimiento pero movimiento de que si lo que Dios necesita ya que su venida es tan cerca es un movimiento del Espíritu Santo de la gloria de Dios de la salvación de los perdidos usted vaya y mire cuando saturamos demasiado con programas no es que nunca no vamos a hacer un programa todo extremo ambicioso por eso Dios que sabio dijo vete por la mitad no te vayan ni tan a la derecha ni tan a la izquierda pero a veces tenemos líderes directivas locales programas y programas pero la gente sigue vacía espiritualmente la gente sigue sin victoria los cristianos los cristianos siguen siguen lo mismo pero cuando la iglesia se levanta hermanos la iglesia no las iglesias no debieran de tener grupos de intercesión la iglesia todos debiéramos ser intercesores todos 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 y hay quienes les gusta vivir con oraciones prestadas hay grupo de intercesión yo le digo al grupo que estoy dirigiendo oración y yo le digo me hacen el favor y no me traigan peticiones de gente que hermanos vaya que oren intercesión por nosotros lleve esta petición por mis hijos que está perdido lleve esta petición por mi esposo que está perdido lleven y lleven y que los demás lloren y que los demás lloren mientras ellos comen y duermen entonces yo les digo no me traigan peticiones de gente que quiere quedarse en la casa díganle que venga que con mucho gusto va a encontrar el equipo que le va a ayudar pero que también venga yo no veo en la Biblia que la gente oye ve ve dile a Jesús que venga a hacer un milagro es más ese papá que tenía su hija adolescente muriéndose el solito él había podido mandar un siervo él había podido mandar otra persona la mujer sirofenicia a pesar de que era griega ella había podido decir yo sé que yo no tengo derecho al pan yo me quedo en casa a ver un judío a ver quién va y se tira a los pies del maestro para pedir la sanidad ella dijo no aunque yo sea un perrillo aunque yo no merezco yo misma iré yo me postraré yo me tiraré y yo veré mi victoria digamos gloria a Dios digamos gloria a Dios digamos gloria a Dios eso se imagina mi hermano ese ciego que estaba por allá a la distancia que no hubiera comenzado a gritar desde allá señor hijo de David den misericordia de mí si él hubiera dicho a un hijo a la esposa que se yo un hermano de él a alguno vea vaya 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 que si usted yo no veo pero usted ve métase entre la multitud y dígale a Jesús que me dé una miradita que aquí hay un ciego no él dijo yo no me puedo acercar yo no veo pero si puedo hablar y comenzó a gritar señor hijo de David den misericordia de mí señor hijo de David y usted cree que le encontró aplausos de la gente que bien siga gritando lo mandaron a callar usted lo sabe ay que se calle que bulla que gritaría ya que se calle que se calle ay señor dile a ese bulloso que se calle a veces en las iglesias con los grupos de intercesión no faltará que digan ay pastor que se calle en esos llorones que se calle esa gente que está haciendo tanta bulla ay que pereza tanta bulla tanta gritería tanta lágrima pero yo no se dan cuenta que son esas lágrimas que es esa gritería que es ese llanto que es ese clamor el que está trayendo la gloria de Dios saluda ay de aquel ciego si no hubiese gritado no habría pasado nada ahí se queda con su ceguera y cuando él comenzó a gritar y la gente lo quiso mandar a callar usted ya sabe que Jesús dijo tráigame en ese hombre hermano tus lágrimas tu llanto tu clamor toca el corazón de Dios así no le guste a muchos esto de intercesión a veces fastidia incomoda si incomoda porque a veces queremos convertir nuestros cultos en una solemnidad que vergüenza que la gente venga y que vea llorando y que vea gimiendo tanta bulla pero usted se imagina la bulla que había el día de Pentecostés y cada uno hablando en diferentes idiomas por el Espíritu Santo tanto que eso atrajo la gente sabe que es lo que necesita sabe que es lo que necesita Bolivia sabe que es lo que necesita el mundo entero una iglesia porque el mundo estamos hospedados donde la hermana Carla y la primera noche estaban yo no sé celebrando el día el barrio no sé qué algo del barrio no sé qué y esa bulla y se escuchaban los gritos y se escuchaba la música y se escuchaba ruidos y eso no les interesaba haciendo un día de semana y eso era las doce la una de la mañana y haciendo esa bulla y la gente no decía nada entonces yo digo ah pero esa bulla si no incomoda esa bulla gusta esa bulla que es una bulla para alabar al diablo para exaltar al diablo para darle gusto a la carne oh hermano que cuando nuestros labios se abran cuando nuestra bulla resuene sea para alabar para adorar para bendecir y para aclamar al que vive y permanece para siempre así que yo te invito suéltate en este campamento suéltate suéltate en este campamento no hay afán no hay que irse usted dele rienda suelta al Espíritu Santo no se vaya de aquí como vino si usted vino débil se tiene que ir fuerte porque no perdió el ayuno si usted vino triste usted tiene que irse feliz si usted se vino atado usted tiene que salir libre bueno esta pregunta que los discípulos de Juan le hicieron a Jesús sobre el ayuno era una pregunta más bien como extraña señor porque los discípulos de Juan ayunan y tus discípulos estando en un día de ayuno ellos están comiendo o sea no están ayunando yo creo que ellos estaban como criticando entre ellos pero no es justo aquí estamos ayunando aquí estamos vestidos de silicio aquí estamos echándonos ceniza en la cabeza que era la costumbre en ese tiempo como ayunaban pero veanlos nosotros aquí ayunando y ellos están comiendo están comiendo dátiles están comiendo uvas están comiendo cordero asado oiga señor y yo no sé si usted ha caído en cuenta pero lo han hecho muchas veces eso es lo que da muchas veces hombre que se haga una vez dirían ellos pasable pero lo han hecho muchas veces imagínense ustedes hermanos que este relato es tan importante que lo habla Mateo Marcos y Lucas los tres lo están hablando y cuando en la palabra de Dios aparece una historia aparece algo escrito repetidamente es porque hay que prestarle mucha importancia por ejemplo si usted mira cuando Jesús llega al templo y encontró los cambistas los negociantes las palomas los corderos las monedas cayéndose que Jesús le dio tanto en ojo que agarró hizo un azote y comenzó a azotarlos y les dijo respeten porque mi casa casa de oración será llamada por todas las generaciones lo repite Mateo Marco Lucas y Juan en otra palabra mis hermanos porque lo hizo Jesús dijo porque quiero que quede que quede una evidencia que marque mi iglesia hasta que yo regrese por ella que mi casa es casa de oración no dijo casa de predicación y hay que predicar no dijo casa de alabanza y gloria a Dios hay que alabar no dijo casa de programas y hacemos programas pero porque se refirió precisamente casa de oración porque resulta que Jesús unos años atrás estaba acostumbrado que la gente se caminaba hasta 13 kilómetros a pie para ir de sus casas al templo llevaban el cordero o las palomas lo que tuvieran para sacrificar así en un esfuerzo soportaban el sol del desierto o el frío de acuerdo como estuviera la temperatura de acuerdo a una de las cuatro estaciones que se manejan en el medio oriente pero que pasó hermanos ellos se cansaron entonces alguien dijo para que que necesidad tiene la gente de venirse desde tan lejos con el cordero para el sacrificio con las palomas vamos a montar un negocio en el templo y vamos a comenzar a vender los corderos vamos a comenzar a vender las palomas y se nos va a ser más fácil y cuando Jesús iba pasando por ahí porque él se mantenía en Jerusalén en Judea y Samaria en todos los lugares cuando va pasando y precisamente ve el templo en esa condición dice ¿qué es esto? yo hacía días no pasaba por el templo y por eso el celo él dijo el celo me invade me embarga de ver lo que está pasando en mi casa y por eso dice que agarró las mesas les dio puntapiés revolcó todo agarró un azote los azotó a todos y les dijo respeten porque mi casa casa de oración será llamada por todas las generaciones déjenme decirle mis hermanos que Jesús tiene explicación para todo nosotros somos los que no entendemos los que ignoramos mucha cosa alabanzas al Señor Jesús Jesús ¿por qué usa la figura de la boda cuando Él le responde acaso puede pueden los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está vea si uno no le presta atención a esto fuera como una incoherencia pero la palabra de Dios no es incoherente ¿qué tiene que ver ese ayuno que los discípulos de Jesús no estaban haciendo ¿qué tiene que ver cuando Jesús dice y cuando el esposo les sea quitado entonces ayunarán ayunarán y tendrán luto entonces hay ayuno hay boda hay luto hay como una mezcla de cosas pero escuche esta pregunta que ellos le hicieron a Jesús precisamente va relacionada y Jesús usa la figura de la boda según dice el versículo 15 que leímos cuando les dice acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos eso eso sí llegará el día en que ayunarán y estarán de luto lo que pasa mis hermanos es que en ese momento Jesús estaba con ellos entonces estaban disfrutando de su presencia de sus maravillas de sus milagros de su gloria de todo lo que estaba pasando pero iba a llegar el momento en que eso pasaría entonces el Señor le dice entonces ellos ayunarán respecto al ayuno que Jesús se refería era precisamente que el ayuno que significa es un periodo de quebrantamiento de humillación de postración en otras palabras es un tiempo paciencia es un tiempo de luto cuando yo escucho hermanos y lo respeto lo respeto pero no lo comparto hermanos vamos vamos a una fiesta de ayuno de pronto no lo dicen con malas intenciones pero es que esa fiesta tiene que tener primero un proceso porque cuando Jesús habla del luto hay luto porque hay muerto no se dice cuando nos invitan a una fiesta unos 15 años a un matrimonio vamos a un luto hermanos no vamos a una fiesta hay comida hay regalos hay torta hay risas porque no lo unimos esta mañana cuando Joel dice convertíos a mí con ayuno lloro y lamento se da cuenta rascar vuestro corazón y no vuestros vestidos vean hermanos si nos damos a la tarea de mirar la mayoría de los ayunos en la Biblia iban acompañados con aflición quebrantamiento humillación cuando estas iba con el pueblo que iban de regreso hacia Jerusalén traían los tesoros para la reconstrucción del templo o sea traían bienes traían niños venía mucha gente pero en medio del camino salían enemigos para atacarlos para robarle los bienes y algunos se les robaban los niños para dedicarlos al Dios Moloco entonces Estras dice un momento hermanos hagamos un alto en el camino a esto hay que meterle ayuno si seguimos como vamos los enemigos se van a aumentar y nuestra llegada final va a ser en derrota y dice Estras yo invito oh gracias a Dios por intercesión que invita que insiste gracias a Dios por los pastores por los líderes que invita nosotros en nuestra congregación donde pastoreamos con mi esposo nos ponemos de acuerdo ahorita en noviembre 2, 3 y 4 tenemos nuestros tres días de ayuno con la iglesia lo hacemos dos veces al año aparte de otros ayunos que se hacen en la iglesia pero los tres días marcados para toda la iglesia tres días porque hermanos de mi alma déjeme decirle en esta hora que si el tiempo que estamos viviendo no oramos no ayunamos la carne se va a apoderar de nosotros y vamos a vivir una vida en derrota y la iglesia no va a poder avanzar se va a estancar pero la oración y el ayuno libera cambia transforma y no lleva más digamos gloria a Dios digamos gloria a Dios digamos gloria a Dios digamos gloria a Dios hermanos hermanos dice Esdras un alto en el camino como se necesitan en este tiempo líderes que dejen de correr y correr y que en un momento digan hagamos un alto estamos corriendo vamos por allá por allá por allá pero donde está la búsqueda donde está la humillación donde está el quebrantamiento hermanos de mi alma déjeme decirle esta mañana que este reino es espiritual y por más que acudamos a algunas cosas de la tierra normal lo primero es lo primero dice y solicité a los padres de familia escuchen lo que dice para que viniéramos junto al río aljaba y vamos a ayunar y estuvieron tres días el ayuno tenía un propósito cuando usted líder de intercesión cuando usted organiza ayunos en su iglesia hágalo con propósito esto no es ayunar a la loca no yo voy a ayunar ¿por qué? no por ayunar no 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 los ayunos en la biblia tenían propósitos el ayuno de Esther era la liberación de los judíos el primer ayuno que aparece en la biblia es ese ayuno que ese rey lo iban a invadir y estaba asustado y estaba atemorizado y cuando vio que los enemigos y el ejército venía contra ellos se fue y consultó a Jehová y Jehová le dijo reúne mi pueblo y vayas a enayunar y estuvieron todo el día ayunando y en medio del ayuno hubo palabra de profecía no es vuestra la guerra sino de Dios no teman porque yo voy a estar con ustedes si ellos no hubieran ayunado el enemigo los hubiera invadido digamos gloria a Dios digamos gloria a Dios cuál es el propósito del ayuno solicitar camino derecho dijo número uno para nosotros o sea los padres número dos para nuestros hijos y número tres para nuestros bienes vea hermano como el Señor es de ordenado y el Señor quiere que pongamos todo bajo su voluntad todo si usted quiere que le vaya bien en la vida vuélvase como un niño y como dice ese salmo como el siervo espera de la mano de su amo y como el niño siempre espera de la mano de su padre así nosotros debemos aprender a depender de nuestro Dios mirar a nuestro Dios encontramos cristianos fracasados porque van como loquitos compro esto hago aquello hago lo otro se meten en deudas y después ay Dios sácame de esta deuda es que no puedo me metí en ese carro me metí en esa casa Señor ayúdame pero cuando le pidió permiso al Señor si era su voluntad y el momento para comprar el carro hay un área en el Padre Nuestro que nos enseña que es la segunda petición Padre Nuestro que estás en los cielos santificado venga a tu reino la primera y la segunda hágase tu voluntad o sea enséñame a hacer tu voluntad hermanos y si usted quiere que le vaya bien en la vida aprenda a pedirle permiso al Señor para todo mire cuando yo no cuando yo no conocía esto de intercesión hubo cosas y decisiones que tomé porque me parecía porque uno a veces se equivoca con buena voluntad no todas las equivocaciones son con malas intenciones hay caminos que al hombre le parecen derechos pero su vida son caminos de muerte de todas formas son equivocaciones ay pero el día que el Señor me reveló el Padre Nuestro el día que entendí el Padre Nuestro me di cuenta ya no más si acabó esto de yo correr e ir y venir y hacer las cosas como yo quiera entonces de ahí en adelante le dije Señor me voy a volver como dice tu palabra que si no fuéramos como niños no heredaremos el reino tuyo de manera pues Señor hermano y se vuelve uno tan temeroso que uno es pidiendo permiso Señor será tu voluntad ¿estás de acuerdo? ¿a ti te parece? yo tengo por ejemplo una agenda de compromisos poquitos compromisos porque no puedo aceptar muchos pero yo le digo Señor ahí están los compromisos si tú me necesitas si tú quieres si a ti te parece que eso es de parte tuya que yo vaya bien y si no desbarátalo lo que tú quieras Señor yo quiero andar bajo tu voluntad porque cuando tú y yo andamos bajo la voluntad de Dios la voluntad de Dios es hermosa agradable y perfecta bendito sea el Señor bendito sea el Señor bendito sea el Señor para solicitar camino derecho para nosotros para nuestros hijos cuántas veces estamos peleando con los hijos este muchacho que no busca a Dios esta muchacha que se está descarriando este muchacho que está haciendo cosas malas desagradables pero y como está el papá y como está la mamá como queremos exigirle a nuestros hijos que hagan cosas espirituales cuando usted y yo no las estamos haciendo pero si nosotros queremos que nuestros hijos nos obedezcan pues aprendamos a obedecerle nosotros al Señor entonces dice para solicitar camino derecho para nosotros para nuestros hijos y para nuestros bienes oiga mi hermano antes los hombres que les gusta tanto los carros claro eso es de todo varón eso es de todo varón uno de mujer pasa por donde ve un carro y ve así claro uno pasa por otro por un almacén donde ve un vestidito y ahí si se queda un poquito mal porque cada uno tiene su área cada uno tiene su área en cambio el hombre por donde hay un carro de pronto un computador si porque cada uno Dios nos creó diferentes los unos a los otros entonces hermano cuando usted vea ese carro uy me gustó ese carro que hay que bonito ese carro uy como me veré yo mi hija en ese carro y que bendición porque este carrito que tengo aquí está muy viejo no no yo no soy el de menos en la iglesia yo quiero llegar y estacionar ese carro antes de todas esas emociones vaya y arrodíllese y dígale al señor lo que está vea señor yo quiero un carro así yo me vería un carro así me gustaría señor yo quiero salir de este carrito que está muy viejito pero señor yo no me quiero ver en problemas económicos yo no me quiero ver por ahí debiendo que tu nombre sea pisoteado por mi mal testimonio vea señor si es el tiempo si yo he de poder cumplir entonces señor hermanos todo tiene su tiempo lo más hermoso de uno aprender a orar y ayunar es que no es cuestión de hacerlo es cuestión de saber hacerlo y por eso necesitamos hoy mañana pasado mañana enséñame a orar enséñame a ayudar dame sabiduría a veces nos la pasamos en la oración señor bendice y dame y dame y bendice señor un mejor carro una mejor casa señor comida señor techo señor un mejor trabajo y se nos va un poco de tiempo pidiendo cosas materiales pero las espirituales las dejamos a un lado pero si alcanzáramos a entender que cuando tu y yo buscamos primero las espirituales las materiales las añade Dios sin tener que decirle mucho para solicitar camino derecho para nosotros para nuestros hijos y para nuestro bien y sabe cual fue la culminación de ese ayuno dice y Jehová nos fue propicio y si usted se lee el capítulo completo creo que el 8 de Esdras usted encontrará que la victoria llegó total porque el rey le había ofrecido a Esdras si quiere yo le mando un ejército para que les custodie por el paso yo le mando un ejército yo le facilito unos carruajes que los enemigos nunca se atreverían a tocarte el solo hecho la sola presencia de esos soldados que yo tengo la sola presencia de esos carruajes alejan a cualquiera pero sabe que dijo Esdras porque yo tuve vergüenza decirle al rey que me mandara la tropa para que nos custodiara porque yo al rey le dije yo no la necesito porque la mano poderosa de nuestro Dios va con nosotros pero escúcheme hermano querido escúcheme si Esdras le hubiese dicho eso al rey pero no perdóneme las palabras castiza yo soy muy castiza colombiana al fin y al cabo vea si si Esdras le hubiese dicho al rey esas palabras que la mano poderosa de Jehová está con nosotros y no le hubiese metido a esto ayuno que dan vergüenza no hay muchos aménes pero yo sé lo que estoy diciendo porque hay gente que dice no Dios está conmigo Dios me ayuda claro pero la Biblia dice buscar a Jehová y su poder buscarle continuamente usted y yo podemos hablar ay que bueno es decir Dios está conmigo perdóneme si hay personas tal vez de otra organización bienvenida no quiero ofender a nadie hoy en día hoy en día según como está el mundo Dios está con todo el mundo usted ve la señora maquillada hasta el alma usted ve el que toma trago y usted dice adiós está conmigo y es más hoy en día la gente en Colombia pasa eso la gente saluda bendiciones Dios les bendiga gloria a Dios todo el mundo da gloria a Dios todo el mundo da alabanzas todo el mundo da adoración pero vaya a ver cómo viven oh pero hermano nosotros no solamente damos gloria a Dios no solamente damos alabanza sino que hemos aprendido a andar en el Espíritu porque Pablo dijo y cuando ores ora en el Espíritu porque Dios no es carne Dios es Espíritu dale un aplauso a la gloria de Dios digamos gloria a Dios a qué se refiere luto hay dolor porque hay un muerto hermanos bolivianos esta mañana hay muchos bolivianos colombianos que están muertos en delitos y pecados y cuando Jesús les dijo cuando el esposo les sea quitado no habrá boda sino que habrá luto escuche y ayunará mi pregunta es cuánto tiempo se está no gastando porque una cosa es gastar y otra cosa es invertir cuánto tiempo se está invirtiendo en las congregaciones en oración y en ayuno para pedir avivamiento de almas cuántos pañuelitos quedan mojados de lágrimas así como quedan empapados de lágrimas por tu petición por los perdidos cuántos hermanos de intercesión les quiero motivar necesitamos sacudirnos del rótulo del vicio vamos a orar vamos a ayunar pero lo mismo por la misma y no haciendo lo mismo veremos cosas diferentes como necesitamos en estos tres días que el Espíritu Santo dé estrategias pídale al Señor estrategias de oración de ayuno cuando el Señor nos regala los tres días de ayuno que hacemos nosotros organizamos las diferentes peticiones por ejemplo sacamos la lista de los amigos de los simpatizantes del barrio y la hacemos en una cartelera y las colocamos ahí invitamos al comité de evangelismo a los líderes de las refanes véngase sobre estas carteleras y que se cumpla lo que dice el Salmo 126 los que siembran con lágrimas con regocijo segará irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla mas volverá con regocijo trayendo sus cabillas una cosa es vea hermanos porque necesitamos decirle al Señor que nos enseña a orar porque a veces decimos vamos a orar por los perdidos por las almas vamos a orar de una vez por el hermano Pedro que está enfermo vamos a orar por la hermana María que tiene los hijos sin conversos vamos a orar por la hermana Claudia que está cumpliendo años vamos a orar por el hermano Alberto que va de viaje un poco de peticiones y usted revise el tiempo que se ora por esas peticiones no nos va ni un minuto seamos sinceros pero otra cosa es cuando usted dice vamos a separarlo de las almas porque el corazón de Dios son las almas tanto que cuando los discípulos le dijeron Señor enséñanos a orar el Señor le dijo cuando ustedes oren bendecir Padre Nuestro que estáis en los cielos santificado sea tu nombre o sea primero la alabanza la adoración entrar por sus puertas con acción de gracia por sus atos con alabanza alabarle y bendecir su nombre si a usted y a mí nos hubieran puesto a escribir el Padre Nuestro la primera petición que habríamos escrito es el pan nuestro de cada día no lo ve cuántas veces las oraciones Señor comida traemos un canasto Señor llénalo por favor de huevos de carne de plátano de yuca de arroz de chuño Señor y encima a mí una mejor casita es que estoy aburrida donde estoy viviendo quien nos ha dicho a nosotros iglesia que la oración es un medio para obtener cosas materiales sabe que dijo Jesús respecto a esto no os afanéis que habréis de comer que habréis de vestir porque vuestro Padre que está en los cielos sabe de que cosas tenéis necesidad las aves del campo digamos gloria a Dios digamos gloria a Dios digamos gloria a Dios sabe que te dice Jesús esta mañana las aves del campo no trabajan ni hilan y el Señor cuida de ellas ni a un salomón con toda su belleza y esplendor se vistió como uno de los lirios del campo no valen ustedes más que ellos hombres de poca fe quien nos ha dicho perdónenme hermanos pero quien nos ha dicho a nosotros que tenemos que andar detrás del Señor como unos limosneritos pidiendo comida pidiendo ropa pidiendo techo vea un hijo que tiene un buen padre porque hay padres malos que los tienen que los tienen que poner abogado para que cumplan la cuota los tienen que demandar a bienestar familiar que los hay los hay pero también hay padres muy responsables madrugan a trabajar y cuando reciben la platica no la comida para mi hijito los zapatos para mi hijito porque ellos saben su responsabilidad y no hay que andar detrás de ellos para que para que le provean a ese hijo iglesia de Cristo entiéndame hoy tenemos el padre perfecto del mundo que se llama te adoramos 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 sabes lo que tú y yo tenemos que hacer es creerle a a Dios yo no te estoy diciendo creer en porque creemos pero estamos aquí creemos una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a y encontramos muchos cristianos que no le están creyendo a cuando yo escucho una mamá ay me voy a morir de hambre ay el hijo le dice mamá me regala algo yo no tengo vea que somos tan pobres tan miserables nos vamos a morir de hambre cuando un hijo de Dios dice que se va a morir de hambre yo digo este no es hijo de Dios porque un hijo de Dios no dice esas palabras porque David dijo joven fui envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan un hijo de Dios no habla de esa manera un hijo de Dios le cree a lo que Dios dice mi Dios pues suplirá todo 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 apláudale entonces hermano ¿para qué es la oración? ahora entramos en terreno dos y media me regala quince minuticos por favor ya el padre nuestro es la base fundamental de la oración escúcheme ese padre nuestro que lo aprendimos a rezar yo era católica niña y lo aprendí a rezar pero cuando conocí al señor Jesús entonces lo aprendí a orar y el padre nuestro es la oración es la base fundamental de lo que Jesús dejó cuando los discípulos por allá estaban todos afligidos porque escucharon que el maestro estaba orando era una oración de poder de autoridad de unción una oración poderosísima y comenzaron a mirarse entre ellos y a decir uy Pedro de verdad nosotros no sabemos orar vea el maestro como orar con razón somos tan débiles no sabemos orar oye y porque no habló aprovechamos que él está aquí que es el maestro de oración que nos enseña a orar entonces le dicen señor ah pero me gusta una parte muy bonita que dice y cuando Jesús terminó de orar o sea punto final terminó de orar o sea le respetaron la oración respetemos hermanos cuando hay oración no se ponga a hablar por encima de los demás respete porque ese es un momento especial no perturbe a alguien cuando alguien esté orando no llegue a perturbarle venga tómese una foto venga hermano por favor hemos venido a orar hemos venido a traer nuestras cargas hemos venido a humillarnos hemos venido a llenarnos hemos venido a querer ver la gloria de Dios eso es lo que necesitamos esto no es un paseo esto no es para perder el tiempo usted dejó su trabajito usted dejó su casa yo no sé cuánto tuvo que esforzarse para pagar la venida de este campamento así que aproveche al máximo para que nada ni nadie le perturbe lo que usted va a recibir la bendición aplaudale por favor gracias gracias la primera petición después de Padre nuestro que estáis en los cielos sea la alabanza la adoración cuando usted ore lo primero que debe de hacer entre dándole gracias alabándole adorándole glorificándole bendiciendo sea agradecido con Dios sea agradecida con Dios hermana pero yo tengo pruebas dele gracias mi hijo se estaba muriendo en Houston y mi otra hija hospitalizada en Colombia mi hijo muriéndose de un cáncer y mi hija hospitalizada en Colombia con una yodoterapia porque tenía un cáncer en la tiroides y nosotros por la mañana gracias gracias gloria a Dios te bendecimos te alabamos te adoramos haciendo la obra de Dios haciendo el trabajo de Dios bendiciendo al Señor gracias por las pruebas gracias por las luchas gracias por las dificultades o porque nosotros no queremos que Dios nos diga me das gracias cuando hay salud me das gracias cuando hay comida cuando hay techo cuando la vida no sonríe quien no va a ser agradecido así cuando todo está oh pero el secreto más grande es que cuando tú estás en las pruebas en las luchas en las enfermedades en la tristeza te alabo te alabo te alabo te alabo te alabo te alabo eso te fortalece eso te llena de poder y eso te hace un gigante en la fe aplaudale la primera petición que aparece en el Padre Nuestro es el establecimiento de su reino en la tierra que su reino se establezca por eso Jesús les dice cuando les sea quitado el esposo ayunarán y se pondrán de luto porque uniéndolo al Padre Nuestro la primera petición es venga tu reino establece tu reino en la tierra hermanos el corazón de Dios son las almas porque vino Jesucristo porque se manifestó en carne por las almas porque murió en la cruz del Calvario por las almas porque siendo rico se hizo pobre por las almas porque se dejó insultar humillarse bajo hasta los humos por las almas de manera pues hermano que el corazón de Dios son las almas y Él necesita que nuestro corazón vibre con la misma pasión que Él tenía y cuando tu corazón no vibra por las almas entonces tus oraciones son de cualquier manera ay Señor salva las almas amén y ahora bendice y dame y ayúdame y bendice a Pedro y a Juan pero cuando tú dices Señor déjame sentir lo que tú sentías cuando veía las gentes perdidas errantes como vejas sin pastor y usted déjame sentir déjame sentir cuando usted menos va pensando hermano Dios va sensibilizando Dios va moviendo pero usted no puede hacer eso en cinco minutos de oración usted tiene que entregarse a ese momento de quebrantarse como una mujer cuando está en proceso para dar a luz vea el libro de Isaías dice la que va a dar a luz no tiene fuerzas se refiere a la iglesia porque a veces la iglesia está manejando tantas cosas está en tanto corre-corre estamos a veces en tantas actividades y programaciones que cuando se necesita dar a luz a las almas porque el propósito de la iglesia del Señor es que se salven las almas ahí está el secreto pero a veces hay cosas que nos van robando la visión nos la van robando nos la van robando entonces el Señor dice la que va a dar a luz no tiene fuerzas porque una mujer cuando va a dar a luz ella necesita prepararse son 9, 10 centímetros de dilatación para poder venir la criatura a este mundo y cuando esa mujer comienza con los dolores de parto ella comienza lento pero va avanzando pero va avanzando y a medida que va pasando entonces se va volviendo más fuerte ahora cuando una mujer va a dar a luz yo no he visto la primera no sé si usted la habrá visto la primera mujer que va a dar a luz que está con los dolores de parto y que digan hagan una fiesta vengan mijo traiga los hermanos de la iglesia traiga el grupo de alabanza vamos a hacer comida porque estoy aquí con estos dolores de parto las que ya hemos tenido hijos uno cuando está con esos dolores de parto mi hija mayor quiero decirles que tenemos nuestra hija mayor boliviana y que es esposa de pastor y sirve al señor es la que le dicen marinita chiquita porque es la que ya me está reemplazando en muchos lugares y ella cuando fue a nacer hermanos en La Paz 30 horas con los dolores a lo último me tuvieron que hacer cesárea entonces uno cuando está con esos dolores de parto uno lo que quiere que esté con uno pues el señor jesús claro es el indispensable y el esposo y si acaso si acaso uno encima por ahí que esté la mamá si la tiene cerca de rastro uno quiere estar solo porque uno hace gestos porque uno se mueve porque ese dolor y a medida que los dolores se va acercando el nacimiento los dolores son más fuertes las contracciones son más fuertes entonces llega un momento en que el médico la enfermera la partera quien sea le dice tú vas a comenzar un proceso de pujar a pujar porque si tú no pujas entonces la criatura que ya está bajando entonces al aspirar hacia arriba la criatura vuelve y se sube entonces vas a tener un momento muy doloroso a ver que vas a tener que pujar y vas a tener que pujar como con una angustia a ver con fuerza porque si no entonces la criatura se sube se le enreda el cordón umbilical y entonces la criatura puede morir y esa mamá dice no, no que tal nueve meses de embarazo con esa ilusión de tener ese hijo yo sigo aquí pujando déjenme decirle que la Biblia habla el que es nacido de la carne carne es pero lo que es nacido del espíritu espíritu es la iglesia necesita tener dolores de parto por los que están perdidos entonces por eso cuando tú vas a orar por las almas tírate baja llora y me clama y vas a ver la gloria de Dios aleluya y después de que la criatura nace ahí sí traigan al grupo de alabanza ahí sí comida ahí sí ponqué ahí hagamos fiesta que criatura tan bella lo duro y lo doloroso es el proceso es el proceso y ya termino con esto para contarles cuando estábamos en Cali el Señor nos dio la oportunidad nos dio muchas bendiciones el Señor me dio la oportunidad una muchacha una vez me atreví a decirle Señor yo pues aparte del trabajo que estoy haciendo en la iglesia que es bastantico yo quisiera que me dieran la oportunidad de ministrar una mujer una mujer ayudarla como en un proceso para liberación se lo dije a Dios y Dios lo escuchó ahí mismo porque todo lo que tiene que ver con las almas vea Dios en sanidades a veces dice que no porque Pablo dijo Señor andaba siempre vea Señor mi salud un día le dijo Señor ay Pablito sabes que ya no me hable más del asunto bástate mi gracia porque mi poder en tu debilidad se fortalece y punto no me vuelvo a hablar del asunto y hay sanidades que Dios las da hay otras que Dios dice que no como con mi hijo pero eso no quiere decir que Dios no sana él sigue sanando porque Dios hace lo que quiere con quien quiere cuando quiere y eso es lo lindo de conocer a Dios a Dios no se cuestiona a Dios se le agacha la cabeza porque para él es toda la gloria toda la honra toda la alabanza y toda la adoración te adoro Jesús te adoro Jesús te adoro Jesús te adoro Jesús pero sabe una cosa cuando se trata de la salvación de un alma vea hermano ayer nuestro pastor asistente estaba bautizando una señora estaba bautizando una señora creo que es la mamá de un piloto la esposa de un piloto algo así mi esposo fueron a visitarla invadida de cáncer una familia muy bien ah el esposo creo de universidad profesor de universidad y llamaron a mi esposo y él se fue con el asistente y la visitaron la señora invadida de cáncer más bien joven y bueno comenzaron a explicarle lo del bautismo lo del señor en fin y ya prácticamente sin ninguna esperanza pero hace como tres días la señora dijo yo me quiero bautizar le dijeron pero usted se bautiza por sanidad porque Dios la puede sanar pero no se bautice por interés de la sanidad bautícese por salvación entonces llamó a nuestro asistente y le dijo no bautíceme porque quiero salvarme quiero salvarme quiero salvarme y ayer no están mandando las fotos a mi esposo y a mí no están mandando las fotos diciendo esta mujer estaba siendo bautizada en el nombre de Jesús y yo anoche estaba orando y yo le dije vea señor si tú nos quieres sorprender con ese milagro de esa mujer sanándola gloria a Dios y si no a la hora de la verdad se salvó que lo primero y estando allí en Cali hermanos un día llegó una muchacha una muchacha de la calle una muchacha drogadita se sentó en una banca y los piojos le corrían por acá olía a diablo rodado yo no sé que huele el diablo rodado pero de oler feo y yo estaba sentada allá en un rincón mi esposo estaba predicando yo estaba orando orando que Dios le diera la palabra le diera la palabra cuando de pronto mi esposo invitó al altar cuando de pronto vinieron unas personas cuando viene la muchacha cuando la muchacha pasa al altar el Señor me dice ve tú y ora por ella porque esa es la muchacha que tú me pediste que quieres formar parte de la liberación de ella entonces yo me paré y me vine le puse las manos encima estaba toda suciacita los pios le corrían bueno en fin comencé a orar por ella si tú quieres tener de verdad el espíritu de intercesión tú tienes que identificarte con el dolor por el que intercedes tienes que sentir dolor tienes que llorar por esa persona ese es interceder interceder mire toda oración escuche el juego de palabras no toda oración es una intercesión pero toda intercesión si es una oración escúcheme esto usted tiene que aprender a decirle al Señor que le profundice más en esto de interceder ¿por qué? porque cuando Él dice clama a mí no dice ora a mí clamar es más profundo clamar es más fuerte clamar la palabra clamor en griego quiere decir gemir quiere decir tener dolores quiere decir tener agonía quiere decir identificarse por el que está clamando nosotros oramos Señor gloria a Dios te bendecimos bendice el culto la reunión amén pero clamar es como hizo la mujer serofindicia Señor misericordia misericordia si yo sé que yo no merezco el pan pero tú el pan de los hijos pero yo soy un perrillo una gotica tuya y suplicar y suplicar y suplicar hasta lograr lo que sepa que puso todo el alma todo el corazón eso es clamar eso es interceder sentir dolor sentir agonía entonces yo me senté cuando comencé a orar por la muchacha me puse la mano en el vientre yo le tenía una mano puesta a ella y arrodillada y la otra me la puse en el vientre y le dije Señor da mi amor por esta muchacha como si fuera mi propia hija porque uno nunca orará tan fuerte por alguien como ora por los hijos verdad entonces yo Señor déjame sentir dolores de parto por esta muchacha Brenda déjame sentir dolores de parto por Brenda da mi amor por ella como si fuera mi hija me senté la escuché la historia viví en las calles de Cali en un lugar que se llama el Calvario que quiere decir lugar de muerte donde van los drogaditos donde va toda la gente de vida muy terrible y yo le dije sabes que Dios me dijo que te ayudara y te voy a ayudar y comencé cada ocho días un programa de oración con ella yo me venía los miércoles a ayudar y le decía te espero el miércoles yo voy a estar aquí desde las siete de la mañana y parte del día así que te espero a cualquier hora y la muchacha venía y aparte de ello me busqué un grupito compañero de oración regáleme todos los días 10-15 minutos de oración por Brenda que Dios haga un milagro bueno y comenzamos a orar comenzamos a orar comenzamos a aclamar le conseguimos ropa ya comenzó a ir dejando poco a poco pero de pronto hermanos de un momento a otro esta muchacha se nos desapareció nadie daba razón por ella y yo me iba a las madrugadas al templo porque vivíamos en la pastoral me caminaba al templo y le decía señor donde está Brenda señor si tú me entregaste a Brenda vuelve a traerla no la dejes morir porque me sentiría derrotada no le permitas que se muera por allá en las drogas que la maten que la acaben en esa condición y ore y llore ve hermanos fue tanto el dolor y pongo a Dios como testigo que un día y yo en cada culto oremos por Brenda oremos por Brenda una hermana le hizo un comentario a otra hermana y le dijo eh pero parece que para hermana Luz Marina no hay más gente que Brenda en este momento todo es Brenda para hermana Luz Marina yo lo escuché y lo callé porque hay tiempo de hablar y tiempo de callar pero yo decía señores que ellos no saben lo que pasó entre tú y yo por Brenda algún día se los testificaré bueno un domingo en la mañana me dice mi esposo diría a la escuela dominicana porque ya iban como 15 17 días y a veces pensaba la mataron se murió me sentía como derrotada que se había muerto sin haber hecho lo que tenía que hacer y me sentía como con un sentimiento de curva mal me sentía y esa mañana le dije a la iglesia hermanos ya habían llegado por ahí como por ahí unos 250 300 hermanos habían llegado y yo le dije hermano le voy a pedir un favor regáleme un minutico no les pido más antes de comenzar esta escuela dominical porque tengo mucho dolor regáleme un minutico de clamor por Brenda y claro todos esos hermanos todos tan lindos se pusieron de pie y comenzamos a aclamar donde está inquieta bueno sabe lo que es la oración de los pentecostales cuando nos oímos alabanzas al Señor alabanzas al Señor alabanzas al Señor alabanzas al Señor por eso es que el libro de los hechos dice que cuando el capítulo 4 dice que cuando ellos terminaron de orar el lugar tembló y hablaban en nuevas lenguas eso es lo que tienen que hacer nuestras oraciones estremecer alabanzas al Señor pero claro para llegar a esa dimensión hay que tener concentración hay que bajarse hay que humillarse hay que postrarse hay que desconectarse del celular hay que desconectarse de todo el mundo exterior y tú cuando ores busca un lugar secreto y vuestro Padre que está en lo secreto os recompensará en público bueno y terminamos de hacer la oración y comenzamos la lectura de la Biblia y comenzamos a cantar las alabanzas hermanos imagínense que cuando estábamos cantando los coros yo veo que va entrando Brenda después de 15 17 días el Señor la trajo esa mañana cuando esa muchacha llegó la agarramos oramos por ella y Brenda terminó bautizada en el nombre de Jesús alabanzas al Señor alabanzas al Señor colóquese colóquese de pie mis hermanos cuánto estás haciendo para que las almas lleguen en la iglesia sabe que es lo que pasa a veces el diablo nos pone a decir que esto no crece que nadie se convierte entonces si hay poder en el evangelio o no hay poder lo que pasa es que la iglesia la que va a dar a fuerza la luz no tiene fuerzas como necesitamos en la iglesia gente poderosa para orar vea en la iglesia tenemos músicos que Dios los bendiga tenemos para líderes de Dorcas de joven amén gloria a Dios pero gente para interceder poca y que bueno que en esta mañana le diga Señor dame carga que la iglesia donde yo estoy no crece pues dile Señor voy a comenzar a formar parte de un avivamiento de oración usted se imagina que antes de los cultos se reúna un grupito eso lo estamos haciendo en la iglesia que pastoreamos antes del culto 30 minutos es un grupo nos reunimos a aclamar a orar a suplicar hermano necesitamos que Dios se mueva que Dios se manifieste pero no lo habrá si no hay oración eso es dígale Señor dame estrategia de oración dígale Señor de verdad no estamos llorando por los pecadores a veces señalamos la gente es que eso es un drogadito es que es un alcohólico ese es un impío es que es muy duro es que no se convierte pero cuantas lágrimas has derramado por los perdidos cuantas lágrimas has derramado por los que no conocen a Jesús eso es eso es dígale Señor dame sensibilidad dame sensibilidad dile Señor dame sensibilidad dame fuerza Señor dame fuerzas para hacerlo dile Señor renueva mi visión renueva mi pasión recuerde cuando Jesús andaba dice que las multitudes errantes como ovejas sin pastor y tuvo dolor en el corazón de ellas y digo la verdad a la vida se escucha a los obreros pocos rogar nos falta aprender a 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 rogar estamos durmiendo demasiado estamos muy tranquilos es importante que no nos descuidemos la venida del Señor está absolutamente cerca que no vale la pena perderla cada segundo que pasa es un segundo más cerca que estaremos a Jesús cada momento que pasa cada milisegundo como usted lo quiera medir nos vamos a ver con Él por eso es que no podemos descuidarnos en la oración por eso es que no podemos descuidarnos en la búsqueda del Señor a veces el enemigo quiere que nos descuidemos a veces el enemigo quiere que volvamos atrás pero yo le invito en el nombre de Jesús a que si usted está retrocediendo está volviendo atrás deténgase 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 es tan grande la bendición que Dios tiene para ti es tan maravillosa la bendición que Dios tiene para ti que no vale la pena perderla por eso le digo si está desanimado metámonos en Dios si siente triste métese en Dios porque es importante que reforcemos el ayuno y la oración escuchábamos acerca del ayuno la gente está errónea con el ayuno a veces piensa una cosa piensa otra cosa están errados el ayuno ese es el momento de quedantamiento de búsqueda espiritual de quedantamiento de la carne y fortalecimiento espiritual a veces la gente piensa no yo voy a ayunar para que Dios me responda yo voy a hacer esto para que Dios me responda no 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 se requiere eso si es una bendición si es fortaleza pero solamente se requiere fe y oración y consagración así que en este día yo lo invito a aplicar lo que hemos escuchado a través de esta sierva a esta mujer de Dios la mana luz marina de Gal recuerda que soy tu amigo Jonathan Álvarez esta semana del Cielo Channel seguiremos predicando todos los días mientras Jesucristo venga te invito a compartir esta predicación de bendición voy a dejarte aquí dos predicaciones más para que juntos escuchemos más predicaciones de la mana luz marina de Galvez te invito por favor dale me gusta comparte activa la suscripción activa toda la notificación Dios te bendiga y hasta una próxima ocasión paz de Cristo